Estamos realizando una vez más una entrega de dotación en el marco del 1x10 del Buen Gobierno. Se desplegarán 387 transformadores, más de 5.507 luminarias LED para atender 501 casos para beneficiar 135.365 personas para un total de más de 27.000 familias atendidas solamente con esta entrega. Martes a martes hemos sumado la cantidad de familias de población beneficiada y seguimos trabajando, avanzando. En medio de las adversidades seguimos trabajando y trabajar con ahínco, con empeño, con dedicación para seguir garantizando la luz para nuestro pueblo, la energía eléctrica gratuita y de calidad. Gracias por ver el video.